...trajo a los conquistadores árabes a la tierra de los faraones y con ellos a la religión islámica de Mahoma. Este fue quizás el momento de la historia en que la biblioteca fue finalmente destruida. Creo que hoy la mayoría de las personas que han estudiado el problema dirán que la destrucción real se produjo cuando el gran ejército musulmán cruzó el delta, tomó y saqueó la ciudad. Alejandría se rindió a los musulmanes que decretaron que, si el contenido de la biblioteca contradecía la fe islámica, debía ser destruido y si apoyaba la fe islámica, los libros eran innecesarios y debían ser destruidos. La leyenda cuenta que los gobernantes musulmanes ordenaron que todos los libros de la biblioteca de Alejandría fuesen quemados. Combinando todas las historias que rodean el declive y la destrucción de la biblioteca de Alejandría, es posible que lleguemos a la verdad. Quizás la gran institución fue muriendo gradualmente. El incendio de César, la falta de financiación, la revolución cristiana, la invasión musulmana y el húmedo clima de la costa de la magnífica ciudad portuaria pueden haber contribuido todos juntos a la pérdida de la mayor colección de manuscritos de la antigüedad. Si sobrevivió algo, debió simplemente desintegrarse. Quizás lo importante sea no cómo desapareció la biblioteca, sino que existiese alguna vez. Creo que lo maravilloso acerca de la biblioteca de Alejandría es que la hicieran. Que los ptolomeos quisiesen apoyar a este grupo de intelectuales que no hacían nada por la economía de Grecia. No aportaban dinero, no hacían ninguna contribución al estilo de vida ptolemaico, pero aún así ellos la mantuvieron. El aprendizaje se consideraba bueno en sí mismo. Y eso es maravilloso. Los grandes centros de investigación del mundo actual son hijos de la gran biblioteca de Alejandría. Allí, hace dos mil años, el conocimiento era algo codiciado y los intelectuales eran héroes. Es un legado que ilumina nuestro sendero a medida que vamos en busca de la historia. ¡Gracias! 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 Los misterios de Egipto El renacimiento de Isis Durante milenios, la gente ha buscado las fuentes del Nilo, el río más largo del mundo. Para los antiguos egipcios, el río era sagrado y su fuente un lugar de gran valor espiritual. Tradicionalmente, muchos creían que estaba aquí, en la primera catarata, donde las aguas surgían de fuentes subterráneas y empezaban su largo viaje a través del país. Uno de los últimos faraones egipcios, Nectánebo I, construyó un templo aquí. Más adelante, los ptolomeos lo ampliaron y lo dedicaron a una de las diosas más gentiles y humanas, Isis, la hija de la tierra y el cielo. La región, en la frontera con Nubia, es el punto de encuentro entre Egipto y el resto de África. Un lugar donde coincidían varias culturas, algunas de las cuales adoraban a la diosa Isis. Tanto los griegos como los romanos respetaban a Isis e incluso a algunos le rendían culto. Esto contribuyó a las relaciones entre las gentes de África, Grecia y Roma. Estas relaciones fueron muy importantes porque África enriqueció las cortes mediterráneas con oro y marfil. Cuando se construyó el templo de Isis, dos galerías llevaban hasta el primer pilar del templo. Los capiteles de las columnas representaban a la diosa Ator en forma de vaca, una divinidad a veces asociada con Isis. Más allá se encuentra un patio con una casa de nacimientos. Aquí, los antiguos egipcios practicaban un ritual para celebrar que Isis había dado a luz a su hijo Horus. Isis era la esposa de Osiris, dios de la vegetación y las cosechas. Osiris fue asesinado por su malvado hermano Seth y su cuerpo fue cortado en pedazos. Isis y su desdichada hermana Neftis reconstruyeron el cuerpo del dios y con sus poderes mágicos consiguieron devolverle la vida a Osiris. Horus, el hijo de Isis y de Osiris, con cabeza de halcón, estaba destinado a vengar a su padre. En la antigüedad, cuando el culto a Isis se había extendido por el Mediterráneo, el templo se convirtió en un importante destino para sus fieles. Pero tras la conversión del emperador romano Justiniano al cristianismo, se puso fin al culto. Este expulsó a todas las divinidades paganas de su imperio y finalmente, el templo de Isis se transformó en una iglesia cristiana. De todos modos, la poderosa imagen de Isis con su hijo sobrevivió y muchos creen que el icono de Isis sosteniendo a su hijo Horus en brazos jugó un papel muy importante en la creación de la leyenda de las representaciones cristianas de la Virgen María con el niño Jesús. Cuando construyeron la primera presa de Asuán, el templo de Isis quedó parcialmente sumergido bajo las aguas del Nilo, cuyo nivel aumentó drásticamente al llenarse el pantano. Todavía se pueden ver las señales que dejó el agua en las columnas. Cuando se terminó la segunda presa de Asuán en 1971, el templo de Isis estuvo a punto de desaparecer por completo, pero fue trasladado piedra por piedra hasta la isla de Aquiljilla. El templo de Isis volvió a la vida. Igual que ella y Néftis resucitaron a Osiris, Isis también resucitó. El templo de Isis des